Módulo Académico de Aprendizaje, Seminario de Investigación 3 El módulo de Seminario de Investigación 3 de la Maestría en Diseño y Evaluación de Proyectos Regionales enfatiza los elementos relativos a las técnicas y herramientas para la recolección de la información, así como el análisis y discusión de resultados obtenidos en el ejercicio investigativo que fundamenta el proyecto de inversión formulado. Para el abordaje de los anteriores elementos se han planificado dos unidades didácticas en las que se abordarán respectivamente la selección de las técnicas y herramientas pertinentes para el análisis y recolección de la información y el análisis de la información recabada en el trabajo de campo a partir de la aplicación de herramientas tecnológicas para su sistematización. Por lo anterior se han planteado tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación orientadas al desarrollo específico de los criterios de desempeño, así como a la confrontación de saberes previos y la revisión de lo aprendido. La propuesta metodológica se encuentra sustentada a partir de las consideraciones del aprendizaje significativo y la enseñanza para la comprensión, las cuales se fundamentan en el desarrollo de estrategias discursivas a través de la exposición de variados textos de tipo expositivo, crítico y analítico, por lo que las tareas interactivas de aprendizaje, formativas y sumativas atienden a la construcción documental especialmente. Por ello se recomienda realizar la lectura de los diferentes textos y recursos educativos digitales, los cuales serán muy relevantes para la apropiación conceptual de cada uno de los saberes que componen este módulo académico de aprendizaje. ¡Gracias!